El sistema educacional en Pilón alista sus instituciones educativas para garantizar un periodo lectivo 2024-2025 con mayor éxito. Nosotros como parte de la estrategia trazada desde el final del curso pasado, tuvimos en esta etapa enmarcado en los aseguramientos para que el día 2 cuando abran las puertas nuestras aulas a los estudiantes tengan las condiciones mínimas de empezar con un curso nuevo. Las 73 instituciones educativas de nosotros están certificadas por salud, listas para comenzar. Eso es en primer lugar una de las cosas que se lograron en coordinación con salud pública. Los aseguramientos metodológicos, técnicos y logísticos están preparados. En cuanto a los aseguramientos, se está en el proceso de la venta del uniforme escolar de las escuelas externas, las primarias según las normas establecidas. En este momento estamos casi a un 50% del total de las ventas, a raíz de que al preescolar solo se le está vendiendo un solo uniforme hasta tanto se llegue el completamiento. Eso ha permitido que hayamos andado más rápido en este sentido de las ventas. En los otros recursos nosotros en esta etapa también nos dedicamos a distribuir las cosas fundamentales. Tenemos asegurado una semana de alimentos en los centros internos, está asegurado ya la libreta, el lápiz y la goma de pegar y algunos recursos del perfeccionamiento que faltaban como las orientaciones metodológicas y otros documentos más. Eso va a estar sucediendo en esta semana porque ahí aprovechamos a estabilizar las matrículas según el proyecto y hoy estamos en esa etapa. Las aulas en Pilón este 2 de septiembre recibirán estudiantes de nuevo ingreso en todas las educaciones quienes recorrerán sus primeros pasos en el sistema educativo socialista cubano para formarse como hombres y mujeres de bien. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.